Bien mis amigos, estamos de regreso con ustedes en su programa de mañana, esto es de mañana. Vamos a ver qué nos tiene Yerjan la Antigua en relación al tema, al tema de hoy o a su tema. Sí, vamos a hacer un pequeño comentario sobre una situación que vimos que se puso a correr la semana pasada, un comentario que hicieron algunos, un maestro específicamente. Profesor de escuela. Un profesor de escuela, de la Escuela Padre Hebrea en San Francisco de Macorris. Y quiero advertir que no con esto es una situación nuestra de enfrentar a los profesores, no. Nosotros, como decíamos hace un rato, decimos aquí lo que pensamos. Resulta que nosotros tenemos un corresponsal, que ustedes lo ven todos los días, que es Arizmendi la Antigua, y en una ocasión fue a tomar imágenes en la Escuela Padre Hebrea de San Francisco. Entonces, nosotros en función de esas imágenes hicimos un comentario acá, que las repetimos, y nosotros decíamos que había sido una mentira de pata histórica, tanto del ADP como del propio Ministerio de Educación, no haberse puesto de acuerdo con relación a la salida de vacaciones de Navidad. ¿Por qué? Se supone que el año escolar, en materia de este primer, 2019, debió terminar el viernes 20 de diciembre, pero en el conflicto entre el ADP y el Ministerio de Educación, ellos decidieron terminar el año el día 13, o sea, una semana antes. Pero ¿qué resulta? Entonces después llegan a un supuesto acuerdo, y después que habían retirado, que le habían dado vacaciones a todos los estudiantes, entonces dicen que no, que el lunes hay clase de nuevo. Vaticinamos aquí que no iban a ir ningún estudiante, y así fue. Prácticamente se pasaron la semana yendo en balde a la escuela porque los estudiantes no fueron, porque ya le habían hecho incluso su fiesta de Navidad, que es típico ya de la tradición de las escuelas. Párate ahí. Lo que quiere decir, que lo que está planteando Yerian es, no fue una decisión propia del reportero ir a las escuelas a graficar eso, sino que fue una decisión de la producción de este programa. Claro. Y la crítica, es importante que los maestros lo sepan, la crítica no la hizo Arizmendi, además no fue una crítica, como dicen ellos aquí. Fíjense. Contraria, ni mordaz, ni respetuosa tampoco. Miren, yo voy a leer actualmente, y quisiera que lo coloquen por favor ahí en el WhatsApp, lo que algunos maestros, que sabemos que no todos, fueron capaces de compartir de este joven de nuestra empresa. Dice ahí, buenas tardes. Este joven que pueden observar, incluso tomaron una foto de él, parece que de su Facebook, y la publicaron. Mírenla ahí. Esa foto la pusieron a correr a través del grupo de WhatsApp. Cito. Buenas tardes. Este joven que pueden observar en la imagen es empleado de Telenor. Su nombre es Arizmendi, la antigua Valdera. Era hermano del difunto Vladi. Él estuvo en Padre Hebrea, jornada extendida, el pasado lunes 16, con el fin de tomar algunas imágenes, y a la vez quería conocer la realidad del centro. Su petición fue aceptada, pero sus intenciones eran otras. Luego nos enteramos, con las informaciones ofrecidas, no se dieron a conocer. Utilizó un epígrafe que no se correspondía con los datos que se le dieron. Por lo tanto, comparto esta información con ustedes, con el fin de evitar que suceda lo mismo en otros centros educativos. Y dice, su trabajo carece de objetividad, de ética, responsabilidad, seriedad, entre otros. Me sorprendió de que muchos maestros comenzaron a compartir esta información sin el conocimiento sobre lo que realmente había pasado. No es cierto que el compañero Arizmendi, la antigua, utilizara un epígrafe que no se correspondía con los datos. Quienes sí emitió una opinión, de hecho lo dije antes y después que trajeron las imágenes fui yo, y dije que es una metida de pata histórica el hecho de que el ADP, después de decir que después de haber retirado a los estudiantes el viernes 13 de diciembre, entonces ese mismo viernes en la tarde salí a decir, no, vamos a dar clase el lunes, cuando ya usted ha retirado a esos estudiantes. Pero hay una cosa, cuando el que escribió eso se refiere a epígrafe, se refiere al título. Al título. ¿A qué título se refiere? Al título que salió en la página telenor.com.2. Lo que quiere decir que Arizmendi no titula en la página, ni tampoco hace ese trabajo. Lo que pasa es que esto funciona como una plataforma noticiosa. Cuando llega una noticia servida por el departamento de prensa, se difunde por todos los medios de telenor. Lo que quiere decir que eso fue una actitud totalmente insana, insana, calumniosa de esa persona que escribió eso que está ahí, que no sé quién es, pero es una calumnia. Arizmendi no titula aquí, no titula. Arizmendi tampoco fue mucho propio a buscar esas imágenes. Y los comentarios que se hicieron en televisión lo hizo Jet Yang, no Arizmendi. Claro. Además, si usted, por ejemplo, difiere de lo que se diga con relación a un grupo de maestros o de su persona, usted tiene la oportunidad de pedir el derecho a réplica y venir a este programa y sentarse en cualquier momento que la producción le ceda y exponer su punto de vista o aclarar la situación que, según usted entiende, no es la correcta. Pero con relación a esto, nosotros queremos llamar la atención de los profesores. Y esto sí es importante, porque yo soy hijo de una maestra y soy hermano de una maestra. Pero las críticas, señores, tenemos que aceptarlas. Tenemos que dejar esas intolerancias que tenemos, porque si bien, ahorita hablábamos de la intolerancia, por ejemplo, de los cristianos, también los profesores tienen que bajarle un chin. O sea, el hecho de que ustedes sean muchos, eso no le da permiso a ustedes para ustedes querer avasallar a todo el mundo y querer estar amedrentando periodistas y comunicadores. No, porque las críticas hay que hacerlas tanto como se le hacen las críticas al gobierno, tanto como se le hacen las críticas, por ejemplo, a los funcionarios que son corruptos. También viene la crítica en contra de los comunicadores, pero también tiene que venir la crítica en contra de algunos maestros que a veces entienden que no están cumpliendo con su rol. Y yo repito aquí, fue un error, fue un grave error, fue una metida de pata histórica el hecho de retirar a los estudiantes el viernes 13 de diciembre, después que los retiraron, que le hicieron su fiesta de Navidad, entonces llamarlo el lunes para que volvieran a clases, pero por Dios, ustedes son dominicanos y saben que... Es Juan o Juana. Exactamente, o sea, debieron ponerse de acuerdo antes de retirar a los estudiantes, porque le dijeron a los estudiantes, incluso hicieron planes, ese está el día 13, y los retiraron. Y entonces ese mismo viernes, en la tardecita, dicen que no, que traigan a los estudiantes de nuevo el día 20, ¿cómo lo van a llevar si ya hasta psicológicamente ya usted lo liberó? Mire, y lo que dice... Y ya hicieron planes de vacaciones, se fueron para los campos, se fueron a... Y lo que dice el texto al final, realmente se puede aplicar a quien escribió esto, carece de objetividad, de ética, de responsabilidad y de seriedad. Pero hay que decirle a los profesores, sobre todo a los que puedan pensar que esto que se sugiere aquí es lo correcto, las escuelas son entidades públicas que se mantienen con los impuestos que paga el dominicano, están sometidas al escrutinio público, y el mejor escrutinio público que se puede hacer de una institución es el que se hace a través de los medios. Hay de aquella escuela que prohíba su director o sus profesores, que prohíbe la entrada de un periodista o de un informador para evitar que salgan a las calles cosas que están pasando. Porque ahí sí nos lo comemos vivos, y esa es una amenaza. Esa sí es una amenaza. Y yo quiero preguntarle precisamente, a propósito de eso que tú dices de manera muy acertada, a ese maestro que escribió esto de la escuela, Padre Brea, porque se está refiriendo a que nosotros le dimos chance y hablamos con él, y entonces luego él publicó otras cosas según ellos. La pregunta es, ¿a qué ustedes se refieren cuando están advirtiendo a otro centro? Es a no permitirle la entrada a los comunicadores. Sí, eso es lo que dicen. Es que cuando vayan a las cámaras a hacer algún tipo de reportaje, ustedes les van a decir que no, porque según ustedes entienden que lo que se dijo en esta ocasión no era lo que ustedes querían que saliera al aire. Pero eso se puede ver como un caso aislado de un maestro miembro. No, pero se compartió a través del grupo de maestros, del chat. O sea, entendemos que ahí no podemos llegar. A esos niveles de intolerancia y de chantaje, porque esto es un chantaje. O sea, usted está incluso tomando una foto, míralo ahí, ahí me llegó a sí mismo. Pero esto no puede ser. Entonces, llamarle la atención a la directora de la escuela Padre Brea, nuestra amiga Cruzita. Y al director de la ADP. Así no podemos llegar. Tenemos que ser tolerantes. Tenemos que entender que no todos los comunicadores en un momento determinado van a estar de acuerdo con nosotros. Y tenemos que dejar esa forma de chantaje en contra de la comunicación y en contra de todo el mundo. Porque las denuncias hay que hacerlas. Si no, no vamos a avanzar como sociedad. Bueno, vamos a ver entonces. A ver qué tenemos aquí en el WhatsApp, mis amigos. Gracias. Gracias.